¿Privado, man? Nah, no te pases, no, 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 te imaginas, te dejas matar ahí y pones un ataque de insertion y ahí te quedas todo el rato, mami, no, pa. Ya entraron estos güeyes, a ver, vamos a ver si los dejan, y en cuanto entren no va a empezar, la verga. Si, por, va a hacerme crash a mí, ya somos 5, la verga, man. Qué pedo, dale, ya pisa el dedo, ya, la verga. Dale, dale. No sé qué p*** pasa, es que se me bumió. No, te da miedo cuando terminó la partida, güey. Qué pedo eso a mí, te arrenizó los güeyes de esa madre, ¿verdad? Jajaja. Es un cabrón, güey. Sí, güey, así me la creo. Aunque no te dañen la tarjeta madre, está bien, güey. Literal se me alentó la internet cuando se salió la partida. Se me bugueó, literal. Así como a mí en la primera partida del cooperativo, güey. Te acuerdas que tenía que agarrar la pinche bola esa y me sacó, güey. Ese crash, güey, güey. El pedo es que entre, güey, y que encuentras